Es una legislación que protege a las mujeres y en ese sentido creo que lo que hay que hacer es implementarla y ser consciente de que necesitamos todavía recursos y esfuerzos para que la legislación de protección de las mujeres sea lo más amplia y lo más extensa y llegue a todas. Y también decir que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Quiero con esto recalcar que efectivamente los jueces están y tienen que aplicar la legislación vigente. No tienen margen de maniobra. Pues aquí Ana Redondo. ¿Es la nueva ministra de Igualdad? Sí, la misma la que hizo el traspaso de cartera hace apenas unos días. Irene Montero, ya saben, con soberbia rabieta de niña malcriada a la que le han arrebatado su juguete favorito. Errar es humano y perseverar es diabólico. Quisiera decirle yo a la actual ministra que sigue empeñada en defender las bondades de la ley del solo es sí. Y que por si ustedes no lo saben, la ministra, entiendo que no tiene ni idea, ha puesto en la calle a más de 120 agresores sexuales y ha beneficiado a la nada despreciable cantidad de 1.200. Errar naturalmente es humano, nos puede pasar a cualquiera, pero perseverar es diabólico. Y la actual ministra de Igualdad sigue empeñada en desoír a las numerosas voces que por activa y por pasiva. Y desde diferentes y muy distintos sectores han clamado contra esta ley con la que han visto aliviadas sus penas. Pues ya ven ustedes la cantidad de depredadores sexuales, de violadores, de en definitiva peligros andantes que se verán en la calle y supongo que buscando en breve su próximo objetivo con nombre de mujer. Quédula cabe, ¿verdad? Errar es humano, pero perseverar es diabólico. Y la actual ministra de Igualdad, al igual que la ideóloga del solo sí, es sí, sigue empeñada en responsabilizar a los jueces, en culpabilizar a los jueces de las rebajas de pena, porque la ley no tiene culpa alguna. Es que los jueces, que por cierto se están convirtiendo en el pito del sereno, tienen la culpa de todo. Y como han podido comprobar, y supongo que aprovechando, ¿verdad?, que corren mal los tiempos para los jueces, la actual titular de Igualdad, pues no ha dudado en advertirles a los jueces que no tienen margen de maniobra. Igualdad, les ha advertido, aprovechando que corren mal los tiempos para la judicatura, que ojo, que ellos están bajo el imperio de la ley, ergo, están bajo el imperio de Sánchez. Con estos mimbres, amigos, vaya cesto que nos va a salir. Muy buenas noches a todos, esto es El Mundo al Rojo.